Sí, mañana convocamos a todos los sextos años de todos los establecimientos, tanto público y privado, acá a las instalaciones de desarrollo social, donde depende el área de juventud, para empezar a dialogar todo lo que va a ser el trabajo en conjunto del municipio para con ellos durante todo el año. Hay muchos ejes que vamos a trabajar. El primero va a ser la firma del acta compromiso por parte de ellos y de nosotros, del programa municipal que presentamos el año pasado, se llama Tu escuela, mi escuela, el cual cabe recordar que se trata sobre trabajar fuertemente la problemática de los escraches en todas las fachadas de los establecimientos educativos. En el caso de aparecer algún escrache en alguna escuela, todos los estudiantes de todos los sextos años, obviamente en representación, no van a ir todo el curso, pero los que más puedan, van a ir y van a tener el compromiso de recomponer y limpiar con una hidroarenadora que invirtió el municipio para que ellos lo puedan hacer y dejar la fachada como estaba anteriormente. Lo pensamos de forma integral, no solo desde un lugar de responsabilizar a los jóvenes, sino también de poder fortalecer los lazos solidarios, humanitarios entre ellos. Nosotros no podemos hacer vista gorda cuando se escracha un establecimiento educativo, cuando existe la violencia, cuando hay pelea y nos parece que estos programas vienen como a paliar y a poder trabajar fuertemente esta problemática. Por un lado vamos a ver el tema de Tu escuela, mi escuela, por otro lado vamos a trabajar también los otros festejos que se dan durante todo el año cuando uno egresa y está en el último año de secundaria, como va a ser cercanamente el último primer día de clase, conocido como UDP, y lo que se aproxima después de septiembre que es el 21 de septiembre. La idea es poder trabajarlo previo, desde temprano, dejando bien en claro los puntos que vamos a trabajar. Uno de ellos va a ser el cumplimiento de la prohibición de la pirotecnia sonora que es la ordenanza número 7.954 que fue por iniciativa de nuestro intendente Juan Ignacio Tarrós y votado en unanimidad de todos los bloques de concejales. Nuestro objetivo, claro, este año es poder hacer cumplir esa normativa, obviamente entendiendo que tiene un proceso, que en esta Navidad escuchamos pirotecnia sonora, que días previos también se ha escuchado pirotecnia sonora, pero si ponemos a pensar que todo tiene un proceso y todo de a poco va, la idea es poder reducir el nivel de lo que se tiraba de pirotecnia. Nuestro objetivo para con los sextos años, puntualmente para el 21 de septiembre y para este UDP, último primer día de clase, es poder generar que no se escuche ningún ruido. Ojalá que lo podamos lograr, para eso mañana en la reunión que convocamos van a estar presentes excombatientes de Malvinas, van a estar presentes las madres en representación de todos los niños y niñas con síndrome de Down, lo mismo con el autismo, amigo animal y todas aquellas personas que se sientan afectadas por estos ruidos, que es una población vulnerable y que también tenemos que escuchar para poder convivir entre todos.